Hello, 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 hola chicas, bienvenidas a mi canal y yo soy Jen y hoy chicas les traigo un videito de compritas random, compritas acumuladas, compritas diversas, diferentes, no de una misma categoría, son diversas cosas, son de diferentes y bueno chicas hoy les traigo este videito, estas compritas las he hecho durante estos, que, dos, tres meses que he estado en casita porque pues algunas las ordeno en línea y algunas las compro pues en las tiendas en las que están solamente abiertas como ha sido Target, como ha sido Walmart, las 99 centavos y así y bueno chicas espero que disfruten este video, este video es con el afán de entretenerlas, de distraerlas un poquito de la situación que todos estamos pasando y bueno sin más preámbulo vamos a comenzar y vamos a comenzar con compritas de Costco, del Costco, bueno chicas, yo estos últimos meses he estado haciendo bastante ejercicio, entonces me hacían falta unos sport bra, brasieres para ejercicio en español, creo que así, bueno tops les digo yo, entonces en Costco fueron los únicos que encontré, son de la marca Puma, estos son los colores que escogí, este hat pink y este otro que es un gris con blanco, vean así, espero que los puedan ver bien, todavía no los uso pero ya me los medí y me quedan súper bien, si te entallan bien, si te agarran bien el busto para que cuando brinques no, las chicas no se anden moviendo de un lado a otro y de atrás vean son así, tienen bonita espalda, son los dos son iguales y estos solamente chicas, creo que pagué como 14 dólares o 15 dólares, un súper precio porque usualmente en Macy's cuesta como 30 dólares uno de estos, bueno, bien por costo, ok, después les voy a mostrar uno de los 99 centavos chicas, a mí me gusta ir a los 99 centavos de, no de vez en cuando, seguido, si, y vean lo que me encontré, me encontré este vaso que está súper súper chulo chicas, hermoso, está súper súper chulo, pero les tengo que decir que este vasito solamente es como para tomarte tu vaso de agua, tráelo en la casa o tu té frío porque este vaso tiene doble pared, o sea, doble de esto, pero en este vaso las cosas no duran calientes, no duran frías, la calidad es, pero se mira súper cute, por eso es que lo compré, bueno, lo compré con el afán de usarlo para café para que no se me enfriara, pero no funcionó, entonces ahora lo uso para agüita, está súper chulo, bueno, la siguiente cosa, como les acabo de mencionar, lo compré para el café porque a mí se me enfría el café, a media taza ya no me lo tomo porque ya se enfrió y mi esposo siempre me está diciendo que no te comas el café, bueno, pues ahora vean, me compré este, vean este color tan mono, este es para vino, pero puede ser también para café o té caliente, frío o caliente, vean que monada, el color es precioso, lo tienen en rosita bebé también, pero a mí me gustó más en este color, este lo compré en Walmart y está súper chicas porque especialmente lo que yo me tomo de café al día, eso aquí me dura cuatro horas porque yo lo tomo muy despacito y es así, está súper mono, vean, aunque les tengo que decir que se me cayó y se me cayó la tapadera, yo creo que algo le pasó porque está muy sueltecita de aquí, pero sí, está súper chulo, ok, son compritas random, recuerden, ok, después también, chicas, ahora que estoy en casa estoy haciendo baking, repostería bastante, eso me hacía muchísima falta un tamizador para la harina, chicas, porque muchas veces uso la coladora, ya sea que tengo una grandota o tengo una pequeñita, o sea, necesitaba el tamizador, sí o sí, y lo encontré en Target, tiene medidas de vasos y tiene medidas de gramos aquí, súper chulo, ¿saben por qué? si te sobra harina y la quieres guardar, solamente le tienes que poner la tapita esta y también aquí tiene su tapadera, so, está mega, está súper, este es un plus, sí, ven, y luego se hace así, miren, fíjense, ajá, esto se le mueve para una y para el otro, para tamizar bien las bolitas de harina que se queden ahí atoradas, me encantó, súper chulo, súper bonito, bueno, este les tengo que decir que si está un poquito caro, sí, pagué un poquito carito, y bueno, seguimos, la otra cosita que compré en Target, chicas, esto es una monada, vean esto, es un barquillito con ice cream o es un cono con nieve precioso, este es un bálsamo para los labios, chicas, y así, el bálsamo está aquí y se huele como al limoncito, súper chulo, súper cute, ay, cuando lo miren en Target, dije, yo lo quiero, aunque no lo tenga que usar, no, sí lo voy a usar, después también compré este otro, vean qué monada, este lo cuelgo en mi backpack, y este también es un bálsamo, así, oh, Dios mío, huele a fresas, huele súper rico, este también fue otro bálsamo que compré, porque los bálsamos para mí nunca son extras, siempre hacen falta, bueno, la otra cosita de Target, oh, Dios mío, esta está súper mega, mega chula, espérame, le quito esto, vean esta, es una, no sé, creo que nosotros le llamamos cangurera, son de las que van en la cintura, así, me encantó, tiene esto negro de aquí, no es gris, ni dorado, ni plateado, es negro, así, la calidad se mira bastante bien, chicas, trae doble bolsita, pues trae esta de aquí, trae esta de acá, y más que nada la compré, porque salimos a caminar yo y mi esposo, y muchas de las veces no quiero llevarme backpack, o no me quiero llevar el celular en la bolsa, y así, entonces, bueno, por eso es que la compré, estos brillitos que ustedes le ven aquí, chicas, no los trae, yo se los pegué, aunque ahorita se le están despegando, pero igual, no importa, entonces les digo, yo se los pegué, pero se miran súper chulos, brillan bien bonito, y es así la cangurerita, no sé cómo la conozcan ustedes en sus países, o cómo le llamen ustedes, pero está mega mona, chicas, y esta solamente pagué menos de 20 dólares, es de Target, está súper cute, ok, la otra cosita, la otra cosita, déjenme ver, bueno, este es una, un Michael Kors, este es un reloj que me compró mi esposo en el día de las madres, madres, de las madres, ay, muy americano acá, bueno, véanlo, es así, y este reloj, chicas, déjenme lo saco, venía bastante grandecito, y tuvimos que hacer, bueno, tuvo mi esposo que hacer muchas maromas para ponérmelo a mi medida, porque mi, mi, mi muñeca es muy pequeñita, vean qué tamañito quedó, y aún así me queda grande, chicas, aún así me queda grande, déjenme, y me lo mido si gustan, es que traigo otra pulsera, espérense, espérense, y la corro para acá atrás nada más, bueno, a ver si me lo puse bien, no, ni me lo puse bien, pero igual, es así, si mira, súper mono, ay, no me lo puedo acomodar así, ándele, es así, es rose gold con rosita palo esto de aquí, está muy, muy cute, a mí la verdad me encantó, me gustó mucho, entonces le dije a mi esposo que este era el que quería para el día de las madres, y pues me lo compró, está súper bonito, este lo agarré en Macy's, si lo quieren, ahí lo van a encontrar, o en cualquier otro lado, también en Amazonía, así, eso, ya, es un Michael Kors súper chulo, ok, esa es otra comprita, a ver, me gusta, está comiendo espacio, ok, después, pues, como ahorita no podemos ir a Macy's, me hice una fanática de Macy's, y me ordené algo que ya me llegó, que tardó para llegarme, y este es un overall, chicas, no sé si a ustedes les gustan los overalls, pero a mí me encantan, y me compré este, es un café, así, se mira, es de pana, es de falda, está súper cute, me encanta, como se me mira puesto, si me hago unas tomas, se las pego aquí, y está muy bonito, me encantó, este overall tiene un precio de 50 dólares, pero estaba en especial, solo agarré más barato que eso, pero está súper chulo, y este fue el otro que me compré, este lo ordené, y tardó como dos, más de dos semanas para llegar, porque se perdió, aparte de todo, se perdió, tuvo que llamar a Macy's, a UPS, y así, y bueno, ahora les quiero hablar un poquito, las últimas compritas de unas, de joyitas, de joyas de fantasía, o de bisutería, no sé cómo le llaman, bueno, yo tengo una amiga que vende joyas de mexicanas, y a ella es la que le he comprado estas cosas tan bellas, vean estos aretes, a estos sí les voy a poner una fotito por aquí, las veces que me los he puesto, pero vean el trabajo de los aretes, son con florecitas de seda, cristalitos aquí, y no son de plástico, es, le llaman cristal checo, so, están súper monos, estos son unos color, ah, ¿cómo se llama? Cobre, color cobre, es súper único el color, espero que enfoque bien la cámara, si no, de todas maneras, sí que les voy a pegar el videíto, el pedacito, el clip, oh my god, eso me lo vendí mi amiga, si a alguien le interesan estas joyitas chicas, me lo dejan saber en los comentarios, y yo les pegaré el link de uno de sus videos, porque ella los vende haciendo live, ok, so, después también le compré estos otros que están hermosísimos, vean esto, son rosita con la perlita blanca, así, bueno, aquí así, no sé si le haga juicio a la cámara, pero son así, y son con baño de oro, so, no te van a lastimar tu oído, si tú no, si tú eres de las personas que cuando no usa oro les duele su oído, esto le llaman violadores, son con bañito de oro, están chulísimos, yo no soy de aretes grandes, tengo que decirlo, pero estos me fascinaron, y pues bueno, me los puse y me gustaron mucho como me quedaron, estos son otros, son unas motitas, es hilo de seda, igual bañito de oro aquí, para que tu oído no se resienta cuando le metas algo de bisutería, así los aretes, me encantan, y también aquí les voy a pegar el clip, estos otros son así doraditos, con esta florecita gris, igual de tela de seda, vean qué bonitos, qué elegantes se miran, me encanta esta joyería que ella vende, y les digo, no soy de aretes grandes, pero hice excepción con esos, porque están súper bonitos, igual vende también pulseras semanarios, fines de semana, le llaman cuando usa siete pulseras, que tres pulseras y así, ella también vende eso, entonces vean, yo le compré este que es emplateado, aparte de que tiene bañito de oro en esto que es doradito, trae cositas, como este trae una coronita, trae una patita de perro, una tortuguita, una hojita, están súper diseñados y brillan súper hermosos, son de cristal checo también, vean, a mí usualmente me gusta ponerme una o dos pulseras nada más, no me gusta usar todo el semanario, pero me encanta, yo le compré varios a ella, y otros, déjenme decirle que me los he ganado, porque hace rifas, me los he ganado, este creo que me lo gané una rifa, es un color coral, son de dos colores, así color coral, y este pues vean, o sea, este va perfecto con estos aretes, espero que la cámara así los enfoque bien, chicas, así, súper, súper chulos, chicas, si a alguien le interesa esta joyería, les digo, dejen acá abajo en los comentarios y con mucho gusto les pegaré un link, y también le compré este otro semanario, estas son, eh, bien patrióticas de México, verde, blanco y rojo, lo mismo, así, eh, con mañito de oro y todo acá, y bueno, permítanme, porque creo que la cámara se me está llenando, aquí es también otro, este es en negro, este, la piedrita es más pequeñita, pero la misma, la misma, viene con diversas figuritas, así, y se mira súper bonito, vean, o sea, si me lo pongo todo, se mira súper cute, pero no, no me gusta ponérmelo todo, me gusta usualmente nada más ponerme, eh, como una o dos pulseras, si me lo pongo todo siento que es mucho, también es este azul, este no me lo he puesto ninguna vez, vean, estos colores se me antojan como para diciembre, está súper bonito, me encantan, y lo que pasa es que te duran bastante, porque la calidad es bastante buena, no son de plástico, so, se duran bastante, este es un dorado, igual, así dorado, como cafecito, súper chulo, también, vean, cómo está este, les digo, si a alguien le interesa, déjenme los links, déjenme los links, déjenme los links, déjenme los a ver, y yo les pongo un link, es así, también, se mira súper bonito, pero vamos con las mismas, a mí no me gusta tanta pulsera, entonces yo nomás me pondré así como tres, y eso tres porque, eh, esta piedrita es más pequeñita, pero tiene de piedritas más grandes, y se miran preciosísimos, pero estos, les digo, muchos de estos yo me los he ganado porque hace rifas, y pues me los he ganado, eh, los aéreos los he comprado, algunos, no, de hecho estos, estos me los gané en una rifa, si mal no estoy, los que me, estos me los gané en una rifa, y se me hace como dos o tres semanarios también, porque hace buena rifa, rifas semanarios y eso, y está súper chulo, ok, chicas, y bueno, bueno, chicas, creo que esto fue todo por el día de hoy, son todas mis compritas, no son muchas, pero espero que les hayan distraído, que les hayan gustado, y bueno, sin más preámbulo, yo me despido, que tengan un hermoso día, y no olviden suscribirse, si les gustó mi canal, ahí donde dice subscribe, con letritas rojas, bueno, pues ahí solamente presionan suscribir, y es totalmente gratis, no, no tienen que pagar nada, no tienen que, que hacer nada, solamente le presionan ahí en suscribir, déjenme les enseño las que no estén muy familiarizadas con esto, so bueno, aquí, a ver, aquí donde está esta rojita, ahí nomás le hacen click, y ya van a estar suscritas a mi canal, y así que ahora que suba un video nuevo, ustedes van a ser las primeras en recibir la notificación, y pues ahí tengo bastantes videitos, este es mi canal, ahí tengo bastantes videitos, si gustan mirarlos, y bueno, yo me despido, muchas gracias, que tengan un hermoso día, y nos miramos hasta la próxima.